Colombia, Colombia, biodiversidad, vida les da la bienvenida. Cerca de 13 millones de hectáreas de las más ricas y asombrosas en biodiversidad del planeta están siendo protegidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 56 áreas distribuidas por todo el país. Los Parques Nacionales Naturales de Colombia son nuestro tema de hoy. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Proteger ese invaluable patrimonio natural único en el mundo que se encuentra en nuestros Parques Naturales Nacionales no es un asunto sencillo. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Perk, nos habla hoy de las estrategias de protección impulsadas por su cartera para hacer de estos paraísos naturales el mejor legado para los colombianos. Estamos en Santa Marta, al lado de la Sierra Nevada. Hoy vamos a hacer un programa sobre Parques Nacionales. Colombia tiene 56 áreas protegidas, 41 parques naturales. Los parques en general están muy bien conservados. El 99% del área está bien protegida, pero en el 1% del área restante tenemos problemas que estamos resolviendo. Tala de madera, presencia de grupos ilegales y asentamientos ilegales. En el programa les vamos a mostrar lo que está haciendo el Ministerio y la Unidad de Parques Nacionales para que los colombianos nos apropiemos de los parques y para resolver los temas que tenemos pendientes. Aunque son 56 áreas protegidas, solo 41 son parques naturales. Hay algunas diferencias entre ellas, pero todas en realidad son refugios biológicos para especies de fauna y flora. Albana Ríos nos cuenta cuáles son las diferencias en la siguiente historia. Sería injusto pensar que las palabras podrían describir la belleza de cualquiera de estos lugares, sencillamente porque cada uno de los parques naturales nacionales de Colombia son un pedacito del paraíso. Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad biológica y cultural del mundo. Para proteger este patrimonio que ya es de la humanidad, se crearon áreas protegidas que albergan los más importantes refugios vivos para especies animales y vegetales, que se conocen como Parques Nacionales Naturales de Colombia. Un área protegida es la que ha definido la ley con los siguientes atributos, que es muy importante tener en cuenta todos y cada uno de ellos. Que haya sido definida geográficamente, que haya sido designada por la autoridad competente, que esté regulada y administrada, es decir, que efectivamente haya gestión en ella, haya gente trabajando por ella. En total se trata de 12.602.320 hectáreas ubicadas a lo largo y ancho del país, incluyendo sus mares territoriales. El sistema de Parques Nacionales de Colombia está compuesto por áreas concretas de protección, que van desde Leticia hasta la Guajira y desde el Pacífico hasta las inmensas llanuras del Oriente. Colombia lleva declarando Parques desde 1960. Las leyes para proteger estas áreas son cada vez más drásticas y no es para menos. Colombia tiene que conservar un patrimonio natural que incluye el primer lugar en el mundo en biodiversidad de aves y anfibios, entre 1.860 y 1.885 especies, una riqueza que pasa por 4.010 especies de orquídeas y en general porque este país es una de las 12 naciones megadiversas del planeta. En la Constitución de Colombia hay un artículo que establece que los parques nacionales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La misión que tiene Parques Nacionales Naturales es la conservación in situ de la biodiversidad, de los bienes y servicios ambientales, así como de la cultura y la tradición de las comunidades. Comunidades indígenas del país que habitan las áreas protegidas y son los aliados estratégicos para su conservación. Tenemos comunidades que están viviendo entre los parques, comunidades indígenas, tenemos el acompañamiento de las comunidades afrodescendientes que hacen uso por ley dentro de las áreas también. Tamaña riqueza es un enorme privilegio para cualquier nación de la tierra, pero implica también la responsabilidad de conservarla para las generaciones futuras, y eso es lo que hace Parques Nacionales Naturales de Colombia. Pero los Parques Nacionales Naturales están amenazados. La minería ilegal, la expansión de la frontera agrícola y ganadera y el mismo narcotráfico están poniendo en riesgo la vida que crece en estos santuarios. Miren por qué. Varios enemigos se ciernen sobre los parques naturales de Colombia. Toda la transformación que genera el desarrollo asociado ya sea a ganadería, agricultura, todo el tema de tala, minería. Pero no todo es culpa del ser humano. Pues también hay amenazas naturales, entre ellas todo el tema asociado al calentamiento global, que también trae consigo también la pérdida o la adaptación de una gran cantidad de especies. Hay que sumar las presiones, las amenazas, la inseguridad del narcotráfico, los cultivos ilícitos y el desarrollo de algunas actividades económicas. Tenemos una muy fuerte presión por pesca en las áreas marinas que hacen parte del sistema de parques nacionales naturales y de igual forma tenemos algunas dificultades por el turismo no ordenado que se realiza en las áreas del sistema. Las consecuencias se manifiestan en altas tasas de deforestación y pérdida de cobertura boscosa de aproximadamente 16,800 hectáreas por año, más o menos el tamaño del parque Tairona. Tenemos una tasa de deforestación aproximada para que se pueda hacer el símil de cuatro canchas de fútbol por hora dentro del sistema de parques. Y la minería, práctica que generalmente conlleva el retiro de la cobertura vegetal generando fuertes alteraciones al ecosistema. Se utiliza ácidos muy tóxicos también o químicos como el mercurio para el procesamiento del oro, entonces pues esto genera también gran contaminación sobre las aguas. Gracias a la restauración ecológica se han intervenido cerca de 10,000 de las 256,000 hectáreas afectadas. Las áreas protegidas se convierten en un sitio de anidamiento, de repoblamiento y si están siendo afectadas, pues lógicamente los recursos no son sostenibles. Solo con un cambio de conciencia se podrá ganar la batalla. Las armas, la educación ambiental y la responsabilidad y el compromiso de cada colombiano de respetar los parques y sus ecosistemas. Un grupo de colombianos que ama la naturaleza trabaja noche y día en la preservación y el cuidado de nuestro más rico patrimonio natural. Estos son Parques Nacionales Naturales de Colombia. La gran mayoría de quienes trabajan en Parques Nacionales Naturales aseguran que para estar en esta entidad se necesitan dos cosas. La primera, estar enamorado de verdad de este país. Y la segunda, tener vocación de rante y aventurero. Y eso no es un chiste. En cualquier momento los funcionarios de esta entidad terminan caminando bajo las estrellas de la Sierra Nevada de Santa Marta o subiendo muertos de frío las empinadas montañas del Parque Nacional de los Nevados. Y eso no es lo peor. A veces tentando la suerte. Armados solo de valor en medio de guerrilleros y paramilitares y maleantes de otros pelables. Es una persona que sabe que conservar la biodiversidad implica entender las problemáticas de la sociedad, entender las problemáticas de la comunidad, entender muchas de las dimensiones sociales y humanas que implica la Colombia rural. Por ejemplo, entender que hay zonas de difícil trabajo por cuestiones asociadas al conflicto. Parques Nacionales Naturales nació hace 52 años. Parques Nacionales es una institución adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya misión está dividida en dos líneas principales. La primera es proteger a perpetuidad el patrimonio natural y cultural de los colombianos. En total, desde la Dirección Central en Bogotá se coordina todo el sistema de áreas protegidas de Colombia. Eso incluye los parques naturales, las zonas protegidas por las corporaciones autónomas regionales y hasta áreas de protección de carácter privado. En Parques Nacionales Naturales trabajan desde biólogos, sociólogos, antropólogos, ingenieros forestales, hasta guardabosques y líneas. Hoy en día la planta de personal de Parques Nacionales es de algo más de 550 personas. Adicionalmente a eso tenemos una serie de apoyos a manera de compañeros que trabajan por prestación de servicios que suman alrededor de otras mil personas, para sumar alrededor de más o menos mil, quinientas, mil, seiscientas personas. La próxima vez que usted vea esta camisa, recuerde que se trata de funcionarios de Parques Nacionales Naturales, en realidad un ejército de soñadores, empeñados en proteger la vida y el patrimonio natural de esta nación. En minutos les presentamos cómo se protegen las especies que habitan los Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hoy les seguimos el rastro al oso de anteojos. ¿Sabías que Colombia tiene 27 mil 746 hectáreas certificadas en la conservación de los ecosistemas, la protección de la vida silvestre y la conservación de recursos hídricos, ocupando el tercer lugar después de Costa Rica y Brasil? En esta tarea por salvaguardar y proteger nuestro patrimonio natural están empeñados muchos colombianos que trabajan silenciosamente en apartados lugares de nuestra geografía, desde el páramo hasta las selvas, desde el litoral a la montaña. La jornada de Arnulfo Pérez arranca con el primer rayo del amanecer. Lleva 18 años recorriendo el páramo de arriba a abajo y de abajo a arriba, al extremo que asegura que conoce cada frailejón y cada rincón de este parque de lagunas mitológicas. Sale uno al recorrido y bueno, tomar datos. En sí, por ejemplo, se encuentran unos rastros de oso o velos o todas esas vainas, entonces van tomando datos en su libreta de campo. Itinerarios que a simple vista se pueden convertir en una película rutinaria de solo naturaleza, pero que para Arnulfo es una labor apasionante y de alguna manera para él su razón de vivir. Yo creo que uno tiene que nacer con un espíritu de conservación. Un deber que muchas veces lo ha enfrentado a situaciones que lo llenan de coraje y de esa rabia que saben sentir los que odian la injusticia. Ver cómo llega uno a encuentran ya los cazadores ahí con sus perros, sus escopetas y el venado muerto. Es probable que uno sienta como coraje y rabia con ello. Realidades que lo sumergen en una profunda reflexión para enseñar. Yo pienso que eso es falta de conciencia, de no terminar con los animales, porque ellos simplemente lo que les importa es matar y ya, no piensan en las nuevas generaciones. Un parque natural al que ha visto crecer, animales que ha cuidado con celo y donde se han afianzado lazos que son del alma. Lazos que en la mayor parte del tiempo ha sacrificado al estar lejos de sus hijos y su familia, pero que en medio de este oficio surge mucho orgullo y admiración. Sí, para mi familia es un orgullo que trabaje con parques nacionales, porque más que todo a los niños, que a ellos les encanta mucho lo de cuidar los animales, entonces para ellos es un orgullo y también dicen, no, ¿qué tengo que hacer? O sea, que cuando esté grande también puedo hacer como un guardabozco, también les llama mucho la atención. Un habitante del bosque húmedo andino, solitario, protagonista de un sinnúmero de leyendas y amante de la miel, se pasea por el páramo de Chingaza. Su presencia demuestra que hay un ecosistema que garantiza su existencia y la de otras especies. Es el rastro imponente de las poderosas y afiladas garras de un oso de anteojos, que merodea sigiloso y esquivo estos fríos retazos de bosque en el Parque Nacional Natural Chingaza, en Cundinamarca. Este es un pasadero de oso. Es otro tipo de señal y tiene que ver con sus movimientos. Entonces, asociados a los senderos de oso, vamos a encontrar muchos árboles que, como este, pierden, pierden el musgo, porque el oso al pasar va haciendo que el musgo se caiga. Y lo que hacemos es pasar la mano y normalmente encontramos pelos, pelos de oso. Pero más allá de la búsqueda y el registro de las huellas, también sus cautelosos movimientos, la evidencia de su fuerza y sus habilidades para trepar han quedado fijas en estas fotografías inéditas de su hábitat natural, tomadas por cámaras trampa e instaladas por los investigadores del parque en sus escasas y apartadas madrigueras. Este trabajo de fototrampeo lo que nos permite es identificar el patrón de manchas de cada individuo, que es diferente para cada uno de ellos, es como la huella digital. Dice Adriana que dedicar tiempo y esfuerzo al monitoreo y preservación del oso andino no es una simple terqueda investigativa. La supervivencia de esta especie, única en Suramérica, de casi 200 kilos de peso y 2 metros de altura, es la evidencia de que la vida de otros seres que comparten este ecosistema también sigue su curso, a la sombra de este gigante de los Andes. Por eso, si ponemos toda nuestra energía y todos nuestros esfuerzos conservando una especie como oso andino, muy seguramente estamos conservando de ahí para abajo otra cantidad de especies y también ecosistemas. El oso de anteojo está en peligro de extinción y su población disminuye cada día, debido a la invasión y al deterioro de su hábitat. Por eso, es tarea de todos cuidar esta maravillosa especie, para que siga siendo uno de los grandes símbolos de nuestra rica, única y asombrosa naturaleza. En la actualidad hay especies de fauna y flora que fueron traídos a Colombia con fines económicos o científicos, que se han convertido en verdaderas amenazas para nuestros parques naturales. Esta es la historia de las especies invasoras. Cuatro animales y tres plantas son las especies más buscadas por los funcionarios de la Unidad de Parques Nacionales Naturales del país. El caracol gigante africano, el camarón tigre, la tilapia, el pez león, la matandrea, el retamo espinoso y el ojo de poeta. Y las buscan por invasoras. Y son el segundo motor de pérdida de biodiversidad después de la destrucción de hábitat a nivel mundial. Las especies invasoras provienen de ecosistemas que no son tropicales, donde se presentan estaciones. Y es precisamente esa estacionalidad la que ejerce el control sobre su desmedido crecimiento. Pero acá no hay quien las detenga. Empiezan a abarcar el hábitat de las especies nativas, ocupando sus espacios, su nicho ecológico. El pez león es uno de los más buscados. Es una especie propia del Océano Índico, llevada a Norteamérica con fines ornamentales y de donde salió por causa de los frecuentes huracanes. Ahora se multiplica en el Caribe y existe la sospecha de que vía Canal de Panamá haya cruzado al Pacífico. En el sur del país tenemos el problema del caracol gigante africano. Allí en parques como Churumbelos y La Palla sí ya se ha visto en los alrededores. Pero estas siete no son las únicas. También está una clase de perros salvajes que tiene asoladas grandes extensiones de parques como el de Chingaza. Como tal, los perros ferales son animales domesticados, los cuales se apartan del hombre y se vuelven salvajes. Los caninos atacan varias de las especies animales que habitan en la zona, causando problemas en los ecosistemas. Los daños que están haciendo a este parque, más que todo son a los animales, a la fauna silvestre que se encuentra en este parque, especialmente al venado cola blanca. La pelea se está dando. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acaba de emitir el Plan Nacional para el Control de Estas Especies, que traza las pautas sobre cómo enfrentar a los pequeños invasores, amenazos latentes de varias especies que enriquecen nuestra biodiversidad. En nuestros parques nacen buena parte de los acueductos que abastecen a las principales ciudades del país. El Parque Nacional Natural Chingaza es el mejor ejemplo de ello. Este es el Parque Nacional Natural Chingaza, enclavado en la cordillera oriental de los Andes colombianos. Desde 1977 es un área protegida, porque es el reservorio de agua más importante del país. Aquí, la naturaleza diseñó cuidadosamente cada especie, no solo para soportar el frío, sino para almacenar cuidadosamente todo el agua que está en el aire, en la tierra y en cada centímetro de este lugar. Son captadores de agua, entonces captamos el agua de la neblina, de la lluvia, se retiene a través de toda la vegetación que hay en el páramo, que está diseñada especialmente para captar, almacenar y retener el agua. Entonces, somos, digamos, como no la fábrica, sino como el sitio que capta todo el agua, que la retiene y que genera el 80% del agua para Bogotá. La gigantesca esponja natural almacena el agua que se consume en Bogotá y en otros 11 municipios de los departamentos del Meta y Cundinamarca. Entonces, el ecosistema lo que hace es almacenar, captar esta agua, almacenarla, e irla poco lentamente abasteciendo hacia los bosques y así hacia los ríos. Entonces, por eso es tan importante que el ecosistema se mantenga, porque si no, no tendríamos este reservorio de agua. La importancia estratégica de Chingaza ha hecho que las medidas de protección sobre esta área sean cada vez más estrictas. Pues lejos de ser simplemente un paraíso natural, Chingaza es la garantía de que la capital de Colombia no se muera de cero. La belleza de nuestros parques naturales está disponible para los cientos de turistas nacionales y extranjeros interesados en disfrutar de estos paraísos de la vida. Hacer ecoturismo es cuidar con responsabilidad nuestro patrimonio natural. En Colombia sí tenemos superhéroes y se llaman ecoguías, eso sí, no tienen capa y mucho menos superpoderes, pero trabajan las 24 horas del día de los siete días de la semana por proteger los 41 parques nacionales naturales del villano más cruel y despiadado que ha tenido el planeta desde su creación, el hombre o mejor conocido como el visitante ilegal. Se vio la necesidad de crear una asociación y empezar a controlar cierto tipo de problemas que se están generando aquí. La gente que entraba en su paseo de olla, entonces dejaban mucha basura, además los campistas también con la fogatica. Estas y otras problemáticas hicieron que el número de ecoguías creciera considerablemente por todo el país y con el respaldo de parques nacionales se iniciara un turismo amigable con el medio ambiente. Debe contribuir precisamente a la conservación de las áreas protegidas, el otro que sea un instrumento de educación para los visitantes y el tercero muy importante que beneficie a las comunidades locales. Como en el caso de don Aurelio, ecoguía en el Parque Nacional Natural Chingaza. Hay mucha gente que nos utiliza bien sea en Café La Huerta, en donde Doña Berta o en mi casa. Se venden los almuerzos, se venden los paqueticos. Alternativas que han convertido a estas comunidades en la mejor opción para los 700 mil visitantes que cada año llegan a estos santuarios naturales. Brindándole seguridad al visitante, brindándole seguridad al ecosistema, asegurando que permanezca para más adelante. Por eso no duden ni un segundo en visitar los Parques Nacionales Naturales de Colombia y dejarse guiar por estos héroes anónimos de la naturaleza. A lo largo del programa hemos visto la belleza que tenemos y la riqueza que tenemos en los parques nacionales naturales. Cerca de 25 millones de colombianos se abastecen de agua que viene de los parques. Yo quiero invitarlos a que los colombianos nos apropiemos de los parques, a que pensemos que todo lo que pasa en los parques es nuestro, nos afecta a nosotros y nos puede ayudar. Visitemos los parques, cuidemos los parques, hagamos el propósito, todos los colombianos vayamos a un parque natural en el próximo año. Después de unos mensajes institucionales, les contamos cómo se pueden comunicar con nuestro programa a través de las redes sociales. Su opinión es importante en Colombia. Servicio de la Pública ¿Sabías que al menos 40 pueblos indígenas y decenas de comunidades afrocolombianas utilizan las áreas protegidas en el sistema de parques nacionales naturales para garantizar su supervivencia y el mantenimiento de sus culturas? Por Twitter usted podrá darnos su opinión, sugerir temas, hacer preguntas o dar respuestas. Síganos en arroba colombiva. Colombiva está en las redes sociales y tú puedes ser parte de ellas. En Facebook nos encuentras como colombiva. Aquí nos puedes enviar tus fotos, preguntas o comentarios. En Twitter síguenos como arroba colombiva y permanece informado en tiempo real de los temas del programa. Y en el canal de YouTube Minambiente.gov. Tu opinión es importante. A continuación noticias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el marco del tercer diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos, la viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Adriana Soto, participó en la mesa de trabajo que trató los temas de protección ambiental y cambio climático en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y The Nature Conservancy desarrollaron el manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. La aplicación de este manual se hará a los proyectos, obras y actividades de los sectores minería, hidrocarburos, infraestructura, sector eléctrico, sector marítimo y portuario. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Perr, presentó ante el gobierno, delegados del sector privado y representantes de la Organización de las Naciones Unidas, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que busca reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos y ambientales asociados a la variabilidad y al cambio climático. En el marco de la denominada Vuelta a Colombia que adelanta la Presidencia de la República, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Perr, presentó el balance de su gestión en Santa Marta. Dentro de los logros presentados por el jefe de la cartera ambiental se encuentra la puesta en marcha de una Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad, el esquema de compensación por pérdida de biodiversidad, el proceso de recuperación de los parques nacionales naturales y fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entre otros. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Perr, firmó con las 33 corporaciones autónomas el acuerdo por el buen gobierno del Sistema Nacional Ambiental SINA, con el fin de desarrollar una gestión ambiental coordinada, eficiente y transparente, de acuerdo a las políticas nacionales y a las prioridades regionales en materia ambiental. Hay colombianos que por sus condiciones físicas, intelectuales o artísticas están llamados a convertirse en guías o en líderes. Hoy uno de ellos dará ejemplo aquí, en Colom Viva. ¿Te has puesto a pensar qué sentirías si te atrapan, si te encierran y te dan comida que no conoces? De la Amazonía colombiana se extraen cada año cuatro millones de animales. Las serpientes, las aves, las tortugas, los chigüiros, eso no son mascotas, se mueren apenas los sacan de su hábitat. En Parques Nacionales Naturales de Colombia las protegemos. No vendas, no compres, no tengas especies silvestres. Ponte la camisa de la conservación. Aquí hemos llegado al final de Colom Viva, al programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que promete información, pedagogía y mucho verde, a eso le apostamos. Los espero el próximo domingo a las 6 y 30 de la tarde por el canal institucional. Y recuerden, esto es Colom Viva. Hasta pronto. ¡Gracias!